Y aparte que te dio las nalgas, pagaba la comida. Los matos ahorita están diciendo, ¿dónde te la encontraste? Hijo, para ir a buscarla. Bienvenidos, mi gente chula, una vez más a este podcast de Sin Broncas, con la bronca. Y el día de hoy estoy con alguien de casa, lo conozco, amigo, desde hace muchos años, desde que yo era una bebé, ¿no? Hace muchos años. Aparte, bueno, es mi compañero en el programa de radio de La Bronca Mañana, Eddy el Flaco. What's happening? Qué rollo, brojita, ¿no? Pues gracias por invitarme aquí a tu casa. Te voy a despedazar porque es que ahora vamos a hablar de los hombres mañosos. Bueno, y también mujeres. Vamos a hablar de que por qué no es tan buena idea ser la otra. Y cuando me refiero a ser la otra, you know what I mean. Sí, que te conformas con andar con un vato casado, obviamente, ¿no? O deja tu casado, que tenga una relación formal con alguien y tú seas... Es que yo no podría. Side chick. Yo no podría. Yo no podría porque yo siento que soy flaco. Una mujer egoísta que nomás quiero pa' mí. Yo marco territorio como los perritos. Si pudiera levantar la pierna y soltar el chorrito para decir, este hombre es mío. María. Ay, güey. Como los bailes. Ay, suelta el chorrito y dices, la morra. Porque no está chido ser la otra por muchos factores. Y ojo, vamos a aclarar, es el inicio del podcast, vamos a aclarar que respetamos la idea de cada quien. Cada quien vive su vida como le da su gana. Pero sí creo que todas nos merecemos, todas las mujeres merecemos un hombre para uno, sin tenerlo que prestar, sin tener que pasar el día del amor y la amistad solas, sin tener que pasar navidades solas, porque el tipo está con la otra. Sí, guau, guau. Bronquita. Díselo con peras y manzanas. Yo creo que más claro que eso no puede estar, pero hay muchas, 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 muchas morras que no entienden eso, la neta. Y no voy a crucificar a nadie porque, pues, yo he hecho a una persona o más de una. Porque si no lo decías tú, lo iba a decir yo. La neta, pues mejor me cuelgo yo, me cuelgo yo. Tú estando casado. Simón. Deja para que no se oiga tan feo, porque a lo mejor tu ex te puede estar escuchando. Pues dilo, dilo como es. Tú estando casado, pues de repente andabas coqueteando con otra vieja, güey. Sí o no? Coqueteando es poco, bronca. ¿Para qué no vamos a ser hipócritas? Ok, pues. Vamos a ser la neta. Las patas otra ruca. Y entonces mi pregunta es, ¿ella sabía que eras casado? La morra sabía, la morra sabía que yo era casado. Cuando me torció. Cuando me torció mi ex. La morra. Eso es lo que no me gusta. Hay muchas morras que andan con los vatos casados. Que saben muchas veces que uno es casado. Y cuando la cuando a uno lo tuerce la esposa y la esposa confronta, lo reclama a la morra, dice yo no sabía que era casado. A mí me dijo que era soltero. Entonces ese fue el caso. Y por esa misma situación me agarró más rabia a mi ex. Por esa misma razón. Porque encuentra soltero, señores. Ahorrense el bill del hospital. Está bien caro ir al hospital hoy en día. La sala de emergencias cuesta caro. Ok, a lo mejor te la paso. Pero también te voy a contar mi historia. Porque nunca la he contado. Porque se me hace una historia muy vergonzosa. Aparte, no yo estaba muy morrita y yo conocía a un hombre. Y el hombre este me 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 conquistó. Sabes flores y era muy romántico y tocaba la guitarra. Entonces me enamoró el tipo. Me enamoró a tal grado de que yo lo invitaba a mi casa y entraba a mi casa. Y mi mamá le cocinaba. Y pues así como que me explico como la cosa más formal del mundo. Un día mis padres me llevan a un a una obra de teatro, güey, de teatro del pueblo, güey, de la raza. Y va mi papá, mi mamá y yo. Y cuando lo vemos caminar, nosotros estábamos sentados por el pasillito. Ellos iban a sentar unas dos filas más adelante de nosotros. Llevaba de la mano a una mujer embarazada con dos morritos a un lado. El vato era bien casado, güey. Y entonces mi mamá me da el codazo y me dice ya viste quién está ahí. Y yo no trágame tierra. Y entonces hay veces que si las mujeres flaco no sabemos que el tipo está casado y no tengo la menor idea por qué él estaba viviendo. Ni modo que me fuera a pedir matrimonio en algún momento, güey. ¿Cuál era su su pedo? Oye, que te dijo el vato? Ya somos papás. Felicidades. Felicidades. ¿Te acuerdas que dijiste que los problemas tuyos eran míos? Ya somos padres. ¿Por qué, bronca? Mira, yo te lo voy a decir, obviamente, de la perspectiva de un hombre casado. Muchas veces, la neta, te voy a decir, mucha gente va a decir, ah, eso no es excusa. Pero la neta sí es excusa. Ay, no vas a caer con que el sexo, por favor, de que mi vieja no me abre las patas y me voy con otra. No es tanto eso. Vemos hombres bien calientes, la neta. Vemos hombres bien calientes. Vaya, alguien descubrió el hilo negro, Dios mío. O sea, si no me dicen, no me doy cuenta. Y no me siento orgulloso de eso. No me vine a burlar de lo que pasó con mi ex, que ahorita también les voy a contar cómo sucedió ese rollo. Pero cuando un hombre es caliente, cuando somos calientes, es muy fácil pasar por un desliz. Entonces, acuérdense que la mujer no solamente es esposa en el sentido de ya estamos juntos. El hecho de que, espérate, momento, pausa, el hecho de que seas caliente no significa que vas a ser infiel. Estoy de acuerdo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puede ser caliente y metérsela todo el día a tu mujer y estar feliz. Pero es un punto débil. Eso es a lo que me refiero. Es un punto débil de muchos de nosotros los hombres. Pero si tu mujer no es caliente naturalmente como tú lo eres o ya se olvida de ser la mujer que también tiene que estar en la cama y se ocupa nada más de la casa. De los hijos. Y de los hijos. Oh, me caen gordos. Entonces, es muy fácil, bronquita, que uno diga, sabes que se le cruza a una morra por enfrente y está bien buena. Y dices tú, hijo de suyo, ¿cómo le hago? Se le entra. Bueno, mala puntita. Ah, sí, ¿no? Y una ventoncito ahí, unas dos, tres. Y ya, vámonos, recio. Qué estúpido eres. Y llegas a la casa. No puedo creer. No se va a dar cuenta la morra. Me voy, me baño y todo. Ay, amor, todo muy difícil el trabajo. Muchacha, si el hombre llega oliendo a jabón barato, esto quiere decir de hotel, por favor, a gozadas. Si llega con los calzones, ok, oliendo pegajosos. Agua, yo le hago, yo le hago la prueba del Choco Crispis a mi vato. ¿Sabes cuál es esa? ¿Cuál es esa? Cuando llega así como medio sospechoso, le digo, a ver, quito los calzones. Los agarro, agarro Choco Crispis. Agarro Choco Crispis, los aviento. Si se quedan pegados, valió. Ay, ya ves. No es cierto. Pero es una prueba muy buena. Mira, esa prueba es para el hombre tonto. Porque tú te compras un champú perrón ahí en cualquier supermercado mexicano. En la 99. Te lo compras que te va a costar dos dólares para que no te uses el jabón del hotel. Te vas al hotel y no más te bañas de aquí para abajo, mira, para que no te mojes el pelo. Del cuello para abajo. Del cuello para abajo. Pero bien lavado con ese champú bien secadito. Es que qué asco estar hablando de esto y que lo digas con tanta sinicasición. Pues es que la niña. ¿Cómo se dice? Con tantas. Esa madre, ¿me entendieron o no? Sin daquís. ¿Cómo? Sin esa madre. Sinismo. Gracias a la productora. Sinismo. Güey, come on. Está ok. Sí, está cotorro, pero vamos a ponernos en serio. Estás lastimando. Claro. A una persona. Es lo que te digo. Y las mujeres que saben que el vato está casado porque también hay estudios. No me lo crean a mí. Yo lo vi en una universidad ya bien perrona de allá de México. En Google. En Google. En una universidad bien perrona donde decía que los hombres se veían más atractivos cuando traían el anillo de matrimonio y que las mujeres volteaban a verlo e hicieron un estudio donde el mismo hombre sin anillo, la mujer en un bar, el mismo hombre con anillo y las mujeres se le arrimaban al vato. Me voy a comprar un anillo porque ahorita que no tienes, no me llega nada, no me cae nada, no ni a la sopa, me caen las moscas, nada se me arrima ahorita. Y cuando estaba casado bronca, me sobra. Es lo que te digo, es lo que te digo, como que las mujeres vuelen ese sentido y también no se vale para nosotros las mujeres. Yo que soy defensora de las mujeres chicas, digo, eres muy libre de hacer lo que te la gana, pero yo sí soy de las personas que pienso que todos se pagan esta vida. Todo se paga. Cuando tú estás más feliz con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, imagínate que venga alguien. Yo no digo que te lo va a robar, pero si se mete, no? Y si ayuda, dale empujoncito para a lo mejor destruir una familia que estaba bien, güey. Sí, mira, por eso te digo, bronquita, que no estoy orgulloso de eso, pero, pero obviamente. Pero qué rico a la vieja, no? Es que mira ni eso. Bueno, no? Bien buena, la neta, bien caderona, bien buena. O sea, es y esto pasó. Era una ex compañera de trabajo y es donde más pasa porque hay porque tu segunda casa es tu trabajo. Entonces la morra llegaba y vamos a comer un cafecito que no sé qué. Me invitaba a comer. Ella pagaba dos, tres veces fuimos a comer. Pero te da vergüenza decir en el podcast este de que la vieja pagaba también. Aparte que te dio las nalgas, pagaba la comida. Mira, o sea, los vatos ahorita están diciendo dónde te la encontraste, hijo, para ir a buscarla. No, es que la morra, mira. O sea, me cacharon la selfie, me cacharon la selfie con ella y por eso me divorciaron. Hasta baboso con él. Se borran que no, amigo. Es que nada, bien pedo yo. Hoy se me olvidó borrar esa madre y el WhatsApp y luego todo el mundo llamándome y yo bien pedo. Y entonces pues me torcieron. Ya cuando desperté, fue con un cachetadón. Me tumbaron este diente de aquí, el colmillo este que me hace falta. Me lo tumbó así un putazo. Sí. ¿Qué te dijo? Y me dijo. Te vas de la casa. ¿Qué es esto? Me dice. Y si hubiera estado yo, le digo, te ayudo y te doy en el otro. Y si te hubieran quedado dos dientes. No, si te creo, eres bien tóxica. Y ahora tú cantas la de Shakira. Regresamos, mi gente. Estamos hablando de por qué no es tan buena idea ser la otra con mi compañero, mi amigo Eri, el flaco, aquí en Sin Broncas con la Bronca. Continuamos. Estás escuchando el podcast de Sin Broncas con la Bronca. Qué felicidad. Gracias, porque cada vez son más personas las que se unen a esta comunidad de broncudos y broncudas. Gracias. El día de hoy estamos hablando de por qué no es tan buena idea ser la otra. En pocas y resumidas palabras, ser la amante. Se oye medio gruesa esa palabra, ¿no? Soy la amante. No me gusta la palabra, es más, duele. Pues no es buena idea, aparte bronquita, porque porque el parte del tiempo, las obras del tiempo que te va a dar el vato, solo vas a tenerlas hasta que encuentre otra, otra vaya. Cuando tú dejes de ser la otra es porque va a haber una nueva. Entonces, ¿qué te hace pensar que si el vato no es leal a su esposa, a sus hijos, te va a ser leal a ti como amante y como fácilmente te puede bloquear a ti, puede bloquear otras cinco, otras diez? ¿Cuáles serán los beneficios realmente, si es que los hay, de ser amante? ¿Habrá algún beneficio de decir, sabes qué, güey? Pues tal vez la falta de compromiso, ¿no? Vienes cuando queramos los dos, cuando tenemos ganas, nos vemos, nos damos sexo, nos damos amor y aquí se rompió una taza y cada quien para tu casa. Tal vez es, a lo mejor hay mujeres que buscan eso, ¿no? ¿Sabes otro beneficio? Me van a odiar los compas, pero ahí les va, morras. Entonces, puedes tenerlo todo, cuidado, porque si la amante te toca tóxica, te puede decir, ¿se me antoja una luigotona ahorita? ¿O cómo ves si por ahí empiezo a echar el rumor que andamos tú y yo? El chantaje. Trucha con eso, trucha con eso, mi raza. Otra cosa, bronquita, el otro beneficio es de que cuando, si en la casa no le dan a uno de vato por cualquier, cualquier motivo, por lo menos a ti te vas a descargar toda la batería y te va a tumbar las greñas y la cama y todo, y pues te va a tocar la mejor acción, pues. Porque no va a ser rutinario de lo que tienes ya en tu casa. Sí, lo muy claro, ¿no? Te vas a llegar y le va a pegar una remangón a esta morra. Aparte, creo que el beneficio del amante podría ser también, el amante no le cocina al tipo, no le huele los pedos Gedeon 2, o sea, no le limpia, no, el amante no le educa a los hijos, el amante está ahí nada más cuando se ve bonita, vámonos unos tragos, vámonos de costón al hotel. Si tienes suerte, te encuentras un vato con dinero, a lo mejor te paga el departamento, así es que no te preocupas mucho por pagarte la renta o el coche que vas manejando, no, digo que también está chido, pero a cambio de qué? Sí, pero consíguete a cambio de tal vez un momento de diversión, pero trucha si te enamoras, tienes que conseguir. Si tú eres morra y te vas a conseguir un vato como amante y tú eres la segunda mesa, el segundo plato, como quieras llamarle, asegúrate que al menos valga la pena y que el vato tenga lana si solamente lo quieres como diversión y estás consciente de que lo quieres como diversión y vete a un lugar fancy donde sabes que van a entrar puros vatos con billetes. Tampoco no te consigas un mecánico, yo le puedo dar tres, tres ideas, si de plano un el lobby, el lobby de un buen hotel, el hotel cinco estrellas, donde van nombres de negocios. No, but I'm telling you, I'm telling you, esa es la ola ola que te voy a dar, que es la más efectiva. Pues para todas las morras que les gusta tener amantes, pero pues el karma, la neta, también existen. Esa es otra cosa. Cuidado con eso. No sé si lo que acabamos de mencionar se pueden llamar beneficios. Yo creo que hay más contras que pros. Sí, yo creo que una contra súper fuerte es al menos yo me pongo en ese lugar donde es Navidad y no está contigo. Es día del amor y la amistad, donde se supone que deben de salir a cenar, donde deben de dar amor y no está contigo. No, donde a lo mejor se te estaba yendo la juventud porque el tiempo pasa y de repente ya no, o sea, ya cuando menos piensas, ya llevas cinco años atacada con este hombre que no se va a divorciar de su mujer, que no te promete matrimonio. Ya se te fue tu juventud y qué? Después de qué? Vas a seguir siendo la amante por el resto de tu vida. A lo mejor tu reloj biológico ya quiere o que quiero tener hijos, pero este güey ya no quiere tener hijos. Ya tiene tres chamacos con su esposa y no es nada. Es nada. Tú es with you, pero además sabes qué? Bronquita, siento yo que si si eres una persona que te conformas con el ser amante, creo que te hace falta más valorarte como como ser humano, como persona, como mujer, como hombre, porque te estás conformando con ser la el vaca, ser el segundo plato. Entonces eso me dice mucho de que tú no sabes lo que vales, porque si supiera lo que vales, te conseguirías a alguien que no tiene compromiso y que te va a dar la prioridad al mil por ciento. Bueno, aquí le acabas de aquí acabas de lastimar corazones y de mucha gente, pero sí creo que tienes toda la razón del amor propio, el decir cálmate o yo valgo más. Ah, qué te pasa y del otro y del otro lado también. Si yo ando por fuera consiguiendo otra morra que no es mi esposa, ando picando aquí y allá y qué rico, no va a ser hipócrita. Pero si andas haciendo ese tipo de cosas, no sabes tu valor tampoco como persona, porque no estás valorando la persona que está a tu lado, que te es fiel. Mucho menos vas a saber valorarte a ti, porque para amar a alguien más, te tienes que amar a ti mismo y andar con otra morra, con una y con otra y con otra y con esta y con aquella. Quiere decir que tú te conformas con andar pique y pique y pique y te vale madre destrozar el corazón de alguien más. No, pues si los hombres se conforman andando pique y pique. Y es muy rico, muy sabroso. Eso quiere picar a todo mundo. Y es riquísimo esa madre, pero cuando pierdes tu familia, te da la depresión. Sí, no vale la pena. Vas al baño. You see blood on the stool. ¿Cómo se dice eso en español? Ay, sí, ya soy bien gabacho. Sangre. Te sale hasta sangre el fundillo por de la depresión y todo ese rollo. Bueno, pues ahí es donde dices esta madre ya no vale la pena perder mi familia, mi esposa, mis hijos. No te quedan ganas de volverle a poner el cuerno a nadie porque ves cómo destrozaste. No, ni madres. Yo no, ya ese rollo. Ya tengo 36 años, bronca. Yo pasé muchas cosas. Me equivoqué. Sí, mucha gente dice ese no es un error. Error es tropezarse con algo que dejaste en el piso y por güey. Eso es un error. Pero es un error de hombre caliente. Yo le quiero poner así porque la neta es un error. Pasó, 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 ya pasó y tienes que aprender de eso. Si no, te vas a quedar como Andrés García, solo. En paz descanse el señor y. Bueno, se quedó con su última mujer. Eso, eso pensamos nosotros. Sí, en realidad sabemos que era mujer. Ahora las mil y pica mil no sé cuántas mujeres que tuvo durante su vida. No creo que todas hayan ido a su funeral. Eso sí, no las malguitas no van a ir a tu a tu funeral. Y te van a cambiar los pañales y te van a ayudar con la insulina cuando estés diabético y viejo o te va a medir la presión cuando sufras depresión arterial. O sea, es que el amor es un compromiso. Yo siempre le digo a mi marido que el amor no nada más es. Ay, te amo ya. El amor también es un compromiso de todos los días. O sea, hoy no mereces que te ame porque andas de genio, pero te voy a amar de todas maneras porque es mi compromiso contigo. No nada más cuando estés bien, no nada más cuando tengas dinero, no nada más cuando tengas la buena nalga parada o la chiche parada. El amor va mucho más allá. Y te digo otra cosa que aprendí, Bronca, de que si yo quiero que mi mujer me atienda a mí, también tengo que ayudarle a mi mujer a atender las cosas de la casa para hacer tiempo los dos para nosotros. Escaparnos al hotel, hacer cosas divertidas. Vámonos a un pari, hay que tener sexo en el carro. Vámonos a la playa, cosas locas que te saquen de la rutina. Eso va a ayudar mucho en la relación, la neta. Ay, qué rico. Ya se me antojó. O sea, no, el amante, obvio, ¿no? O sea, experimentar con tu pareja. Porque sí es aburrido tener la misma persona por 30 años, imagínate. Sobre todo cuando te casas muy joven y no viviste mucho y dices, en la madre, es la misma para siempre. O sea, ay, ¿cómo le hago? Y así. Ay, llevar una relación abierta y que los dos sepan, tú por tu lado y por el mío y nos vemos en la noche en la casa. Bueno, ahí sí, no sé. Podría ser también, porque depende de cada quien lo que quiera, ¿no? Es que siento yo que hay peligros, pero si caes en lo mismo. Mira, vamos a suponer nada más que tú y yo somos marido y mujer. Y yo te digo, ¿sabes qué? ¿Qué más tienes? Silvia. ¿A ti te gusta que te paguen la cuenta? A mí también, ¿cómo le haríamos? Y como, bueno, aquí lo único es que aquí Bronca tiene una buena billetera, entonces ahí estaría yo contento. Entonces, imagínate que yo te digo, Silvia, como tu marido. No me llames Silvia porque goteo. Dime Bronca. Ah, bueno, Silvia. Silvia, te voy a dar un call pass. Vete y haz lo que tú quieras esta noche, lo que sea. Me dices, sí, mi amor, yo te confío todo. Regreso a la casa. Ay, sí, yo te cuento. Ay, me hablo así, güey. No, no, no. Ok, mi amor, sí, ahorita regreso a la casa. Me voy de parranda con mis amigos. Y ya luego regresa a la casa. ¿Qué tal y el otro vato te gustó más que lo que te gustó yo? Y ahí. Está el detalle. Ahí está el detalle. Digo, no, 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 eso no. En los centímetros. A ver, déjala. Ahí está el detalle. Porque entonces ya no me dijiste que te gustó el vato y eso te lo quedaste tú. Y yo cómo sé que tú no te vas a quedar eso para ti sola y que al rato vas a volver ahí. Hay secretos que no se cuentan. Estamos escuchando el podcast más perrón, ¿no? Sí, mejor ándate sin broncas con la bronca porque después. Regresamos, mi gente hermosa. Tengo al flaco que nos ha confesado que le engañó a su mujer. Ay, ya ves. Y el tema es, ¿por qué no es tan buena idea ser la otra? Continuamos. Esto es Sin Broncas con la Bronca. Y el día de hoy, ¿por qué no es tan buena idea ser la otra? O en pocas y resumidas palabras, ser la amante. ¡Shan, chan, chan! Ya dijimos que sí, hay sus beneficios. Como no lavar los calzones al tipo, yo creo que es muy padre. O cuando te pagan la renta y el tipo llega y se va, ¿no? No le tienes que hacer comida, no le lavas los trastes. Puede ser. Sí, 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 es el beneficio. Puede ser un beneficio, ¿no? Porque hay diferentes mujeres que buscan diferentes cosas. Sí, amor. Conmigo no va a tener que lavar calzones nadie, ¿eh? Yo no uso calzones, así que. Muy bien. Por ahí no se preocupa. Y con él no es que vayas a tener tu propio departamento y él lo va a pagar porque. Tampoco. Tampoco paga departamento. Yo estoy buscando una sugar mama. Hijo. Alguien que me pague. Pero los sugar mamas son como de veintitantos. Pues yo ahorita califico por veintiocho. Tengo treinta y seis, pero sí, 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 sí. Tienes cara de niño. Sí, ando manejando una imagen joven. Juvenil. Oye, ya hablamos de los los pro y los contra. Y la verdad es que yo sé que muchas mujeres ahorita se sienten identificadas porque están en una encrucijada donde están completamente enamoradas de algún vato que está casado y el vato les dice es que espérate cuando crezcan los hijos, es que espérate ya la voy a dejar, es que espérate, está enferma cuando se mejore, es que espérate, es que la casa y es que espérate y en ese espérate ya la voy a dejar. Ya han pasado tres, cuatro, cinco años y entonces obviamente es decisión tuya que nos estás escuchando o viendo, pero yo creo que deberíamos a veces querernos un poquito más, agarrar ese amor propio que todas las mujeres tenemos de acá de adentro del corazón, sacar la dignidad a flote y decir, sabes que merezco mejor, merezco más y te va a doler. Claro, nadie dice que cuando uno rompe una relación de la cual estás bien enamorada, no duele, pero creo que más duele ese piquetito todo el tiempo de no puede estar conmigo, no la ha dejado, no vino a verme, no me contesta las llamadas, me enfermé, estoy en el hospital y el tipo no me contesta, o sea, no responde como hombre para ti porque simplemente tiene otra, hello. La muerte puede estar en la puerta de tu casa cuando te metes con una persona casada. Muchas personas no piensan en eso, dicen, ah, nos cachan, no pasa de un tiro que nos aventemos aquí, lo que tú quieras, pero yo tenía un compa y el vato ya no está aquí, desafortunadamente se metió con una mujer casada y le llegaron con una fusca y lo mandaron para el otro lado, lo mandaron directito y en paz descanse, pobrecito mi compa, pero pues puede pasar eso con las mujeres también, no nomás con los vatos, las morras que andan con casados, puede llegar la esposa. Oye, un día yo en un programa de radio me llamó una mujer que nunca se me olvidó, hace muchos años yo empezaba mi carrera y me dice, oye bronquita, nomás para decirte que encontré a mi vato con una vieja, pero ya le di su lección a la vieja y yo, ah, sí, ¿qué le hiciste? No, pues yo pensé, me la agarré de las greñas, que es lo más, para mí lo más dramático, no, contraté a dos vatos, la metieron a una, ven, le dieron de batazos, la encueraron y la dejaron tirada por ahí, toda golpeada y yo dije, Dios mío, que es que estoy escuchando, no quiero ser parte de esto y ya colgó la vieja, pero nunca se me olvidó porque esa mujer que fue golpeada, encuerada y tirada a la calle por un vato que no valía la pena, güey. Claro, claro, porque obviamente el vato no no valía la pena porque no no respetaba su su mujer, desde ahí, sus hijos, su familia, desde ahí, empezando por ahí, me dio un gusto tenerte aquí, flaco, te veo en la mañana y en en la bronca mañana y luego ahora acá. No, al contrario, gracias. Me pareces hasta en la sopa. Gracias, esa es la idea, bronquita, que que digamos la cosa neta, que hablamos, que de pronto se encuentra en camisa de 11 varas. Tal vez este podcast o los temas vaya que estás manejando en tu podcast, que te felicito porque siempre eres una chingona, que no no se queda nada más con una sola cosa, estás tirando de todo y siempre, siempre para adelante. Pero tal vez con esto se da una idea. La persona que está en esa posición donde dice esta madre que hago, pero es que no le quiero decir a fulano mangano porque van a decir mi mi vida y después van a van a divulgarlo. Pues ojalá que los temas aquí te ayuden de algo para que te guíes a hacer lo correcto, que tampoco no somos unos pichos chamacos para andar ahí. Ay, ocupo un consejo. Pero sabes qué, flaco? A veces que a veces que a uno se le atora la carreta y a veces a veces uno piensa. Ay, por más fuerte que uno es, a veces alguien que te diga una palabra de aliento te puede cambiar el día, te puede cambiar tu forma de pensar. Entonces es padre, porque hay unas morra que están bien buenas. La neta, a veces ya dijiste eso como 10 veces. Es que no, el otro día me escribió una morra. No, eso lo dejamos para el ratito. Mi gente chula, si nos quieren seguir, bueno, nos pueden escuchar en la bronca mañana al flaco. También lo pueden escuchar y ver en su Instagram. Arroba nada, pero bueno, ya vamos a subir esperando. Pero las piernas de una morra. Ah, no es cierto. Síganme ahí en arroba el flaco insta, arroba el flaco insta. Y ahí me pueden seguir, los voy a seguir. Voy a subir unas cosas ahí bien, bien cachondonas. Una morra casada. Ah, no es cierto. Andas en eso. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Que Dios te perdone. No, mi respeto. Mi gente chula, muchísimas gracias. La gente que se va uniendo cada vez son más las personas que vienen a Sin Broncas con la bronca, nos pueden escuchar a través de audio en cualquier plataforma digital y también ver en YouTube. Nos pueden ver en YouTube porque esto también se graba y sale en YouTube, en Mundos Now, etcétera, etcétera. Aquí abajo están las descripciones y los lugares donde nos pueden escuchar. Los quiero mucho y hasta la próxima. Amá, ahí voy, ¿estás afuera todavía? Ok.